Buenas familias, soy Jorge y me invito al canal, traigo aquí a mi colega Kike, que lo he arrestado. Hola, buenas. ¿Qué pasa? Os traigo unas gafas. Nueva colección de Leo Messi, la he comprado súper baratita, por 40 euros. Dos gafas de esta colección de hackers, esta nueva colección de Messi, que ha salido nueve gafas. Cuatro eran de niños y una... ¿Cómo era Kike? ¿Cómo se pronunciaba? Warwick. Warwick. Esa sería la que yo... Esta sería la que traería, para ejemplo, he traído al Kike, que trae tatuajes y demás y guapo, para utilizarlo como modelo. Enseñásele los tatuajes, Kike. Que Kike se lo ha hecho un japonés. ¿Cómo se llamaba el japonés? Sí, es un estilo así en japonés. Se llama Hiroshi Iresu. Hiroshi Iresu, sería el tatuador. Este trabajo. Que es un trabajazo, ¿verdad? Ahora después sí se con las gafas. Tiene ya sus añitos, pero... Está guapísimo. Está muy bien cuidado. Muy guapo. Ahora cuando estemos grabándolo con las gafas, porque lo he utilizado para modelos, pues en cierto modo vamos a ver cómo sería el tatuaje. Voy a dar una pasadita al vídeo. Así que nada, vamos a hacer el unboxing. Vendría de esta forma lo que es la caja, bastante chula. Valía aproximadamente 30-40 euros cada una. Yo la he podido conseguir a 40 euros las dos. Era amigo, mi colega del stand, donde las vendía en un centro comercial y me las dejó al 50% a su nombre y un 20% por esta... Bueno, un rollo de ellos. Y al final triunfé, por eso hago el vídeo. También no estoy publicitando esto. Ni hackers me ha dado absolutamente nada, como siempre. Yo soy un tío y siempre lo tengo que comprar yo. Pero bueno, en este tipo de gafas yo siempre me gusta, ¿no? Tampoco solo tenerlas porque siempre las pierdo, ¿eh? Siempre perdemos, siempre las perdemos. Cuando lo temprano se pierde. No están polarizadas. Ni una ni otra. La he comprado así para no tener problemas con los móviles ni nada de eso. Y la verdad que tampoco veo yo que sea tanta negatividad, ¿no? No tener unas gafas polarizadas. Así que nada, espero que os guste y dentro vídeo. Bueno, vamos a dejar este P20 Pro. Estoy probándolo. Muy buena cámara de noche, la verdad. Tanto criticarlo, criticarlo. Y bueno, en cuanto a noche, que es el gran referente del terminal, es una pasada. Bueno, hackers. Mira cómo vendría. Guapísima, ¿eh? Cuando la coges, te la llevas. Está bien la bolsita. Ya parece que se rompe, ¿no? Mucha facilidad porque es papel. Bueno, mirad para la presentación de estas gafas de Messi. Para un regalo o algo. Quedan guapísimas. Creo que es la primera marca de gafas que trabaja con Messi. Y tendría otro modelo, que no sería solamente la de Messi. Sería la modelo MoMA 1. Que están guapísimas, son pequeñitas. Y estas son para mí mejor, más guapas, ¿no? Que las de Messi. Como vendría lo que es la caja, lo que son pegatinas. Voy a pegarlas en el coche o lo que sea. Guapísima. Así vendría presentado. Ultravioleta. Bueno, esto cera o cero. Dice que ya está fabricada con un polímero nuevo. Que pesa menos, más flexible. Con más durabilidad. Mirad que diseño. Guapís, guapa, guapa, ¿eh? Bueno, vamos a versela al Quique. Bueno, vamos a versela al Quique. Bueno, segunda gafa de Messi. Esta colección Messi. Recordando que tiene nueve gafas. Cinco de niño. La página web la he visto en 24. Creo que por la página web siempre será más económico, ¿no? Que es lo que es un stand, un centro comercial. Y demás que es lo que me dijo el chaval. Cuando le dije que me quería comprar dos. A ver si había dos por uno o algo. Me dijo, joder, mejor por la página web. Pero después empecé a hablar con él así de buen rollo. Y al final se enrolló el tío. De momento. Y va, va, va. 50%, 20%. Bueno, miremos cómo vendría. Micro Pack. Esto para reciclar. Mira lo que traería. Qué guapo, ¿no? Pegatinas. La fundita para limpiar. Chulísima, ¿eh? Pegatinas. Seguro que habrá alguien que se compre. Pegatinas y demás. El Kike ya quiere esta. Para disparar el coche. Bueno, buena funda, impermeable. Esa otra de buena calidad. Las otras no te han gustado tanto, ¿no, Kike? No la ves tanta calidad, ¿no? No le veo tanta calidad. Bueno. Vamos a ver este. Esta no viene. Pero bueno, para un uso diario está estupendo. No viene ni como la otra. Con tanta protección. Estas vienen más simples. Sí. Qué bonitas. Están muy guapas, ¿eh? Muy guapas, ¿eh? Esta sería una especie de... El signo, ¿no? De Messi. Material... Ultravioleta 400. Sí, material diferente. Y se ve un polímero especial y demás. Bueno, se tendría otra versión que la he visto así con la montura más... O sea, que no iría al aire como esta. Que traería este color. En la misma gafa por fuera. Que también está muy chula. Y están... Que te cagas de guapas. Vaya gafas guapas. Están guapas, ¿eh? Qué guapas son. Bueno, esta me la voy a probar yo también, ¿no? De modelo, ¿no? Sí, claro. Y además tiene que ser súper cómoda. Venga, vamos a hacerte algunas fotitos a ti y ahora me las hago yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!